¿Qué raro? Siempre viene a esta hora. Ahí está. ¡Mariano! ¿Qué raro? No está por ninguna parte, Gafael. No veo a mi mamá por ninguna parte. Oye, Isa, Isa. ¿Y si mi mamá...? ¡Ay! Mi mamá sería incapaz de hacer esas cosas tan feitas. ¡Ah! ¿Cómo se puede pasar? Tú sabes que todo puede pasar. Mira, ahí está Mariano Penn Davis. Hola, Teresita. ¿Estás jugando a tenis con...? ¡Mi mamá! ¡No puede ser! Mi mamá tiene una affair con Mariano Penn Davis. No, 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 no creo. Mariano está con Teresita, Isa. ¡Es un Penn Davis! Mira, Isa, no hay que juzgar antes de saber, ¿ok? No hay que juzgar. Pero mírala, mírala. Mírala cómo se divierte, cómo coquetea. ¡Oh, por Dios! No podemos permitir que mi mamá sea la otra. Mira, vamos a tranquilizarnos. Vamos a tranquilizarnos. Vamos a esperar a que termine de jugar y conversamos con ella camino a la calle. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ah! ¡Isabena está! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se puede saber! ¿Qué estás haciendo? ¡Ahora sí me vas a explicar! ¡Ahora sí me vas a explicar! ¡No! ¡Explícame qué haces acá! ¿Jugando a tenis, Isabela? No. ¿Qué haces acá con Mariano Penn Davis? Por favor, no me hagas pasar vergüenza, Isabela. Mariano es solo mi amigo. Hola, Isabela. Hola. Hola, Rafaela. Hola. ¿Sucede algo? Sucede que no entiendo qué hacen acá juntos. ¿Jugando a tenis? Eso lo entiendo perfectamente. Pero, señor, usted es un hombre comprometido y mi mamá es su ex. Y un hombre comprometido no juega a tenis con su ex. Por favor, Isabela. Mariano y yo solo somos amigos. Pero, chica, tiene razón. Yo estoy enamorado de Teresita. Sería incapaz de ser la infiel. Yo no me olvido de su apellido, señor. ¿Isabela? Está bien, Francesca. Dejemos el partido para otra ocasión. Las dejo que conversen tranquilas. Permiso. Ahora sí, señorita. Usted me va a explicar qué tanta cercanía con el señor Mariano Penn Davis. ¿Jugando a tenis, Isabela? No. ¿Qué haces acá con Mariano Penn Davis? Por favor, no me hagas pasar vergüenza, Isabela. Mariano es solo mi amigo. Hola, Isabela. Hola. Hola, Rafaela. Hola. ¿Sucede algo? Sucede que no entiendo qué hacen acá juntos. ¿Jugando tenis? Eso lo entiendo perfectamente. Pero, señor, usted es un hombre comprometido. Y mi mamá es su ex. Y un hombre comprometido no juega tenis con su ex. Por favor, Isabela. Mariano y yo solo somos amigos. Francesca tiene razón. Yo estoy enamorado de Teresita. Sería incapaz de ser la infiel. Yo no me olvido de su apellido, señor. ¿Isabela? Está bien, Francesca. Dejemos el partido para otra ocasión. Las dejo que conversen tranquilas. Permiso. Ahora sí, señorita. Usted me va a explicar qué tanta cercanía con el señor Mariano Penn Davis. No entiendo por qué tanto escándalo por jugar un partido de tenis con Mariano. Mamá, admite que sospechoso. Te vimos demasiado entusiasmada cuando venías al club. Me relaja venir al club. Nunca te habíamos visto tan entusiasmada para venir al club. ¿Pero qué estás pensando? ¿Que vine a encontrarme con Mariano? ¿Lo encontré de casualidad? Ay, sí que tal coincidencia, ¿no? Ay, te vimos demasiado alegre jugando con él, mami. ¿Estás segura que no sigues sintiendo algo por él? ¡Segurísima! Voy por mis cosas. Gracias por hacerme pasar la peor vergüenza de mi vida y por arruinarme el partido. No hemos terminado de hablar con usted. Señorita, venga para acá. ¿Qué le pasa? ¿Pero qué malcriadez? Él sí me lo deja con la palabra en la boca. ¿Qué se habrá caído? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!